En Relaciones Peligrosas, Miranda sospecha que él esconde algo. ¿Quién es ese hombre, Juan Pablo? ¿Qué te traes con él? Y el malvado tiene claro a lo que juega. Yo también quiero venganza. Será un plan siniestro jamás visto. Miranda y Soledad van a pasar el resto de sus vidas con el dolor de esa pérdida. Relaciones Peligrosas, en sus últimos capítulos. Esta noche, 10.9 centro por Telemundo. Y para ver un avance exclusivo diario, entra a telemundo.com diagonal avances. Gracias.